Hola chiquitos ¿Cómo están? ¿Están chiquitos? Tardes me recomiendo porque el otro video se acercó a un lado de punta para ver la camisa Ok Puedo cerrar ok y 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 ¡Gracias! ¿Qué es lo que me explota? ¿Está bien? ¿Son mexicanas? ¿Puedes llamar en chile? No, ellos son en chile ¿Aquí no tengo ya todo rayado de uno? ¿No? ¿Aquí no tengo... ¡Ay! ¿De dónde? Ahí tengo mi trofeo de... de fútbol ¿No? Mi trofeo ¿No? 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 Son... ¿Bueno... ¿Te diferentes? ¿No? Un día, tené un punto Un poco ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros los ponemos un poco ¿Qué es lo que más? ¿Ey, ese parejo? ¿No? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¿Por qué más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. 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 Esa es la de los antiguos del cable, para hablarle más tiempo. No, gente, yo me voy a ponerse con la... ...de la mañana. O del paro, no sé. ¿Dónde? No, no sé. No, no sé. ¿Por qué? No sé. No sé. No sé. Tampoco en el siguiente. Tampoco en el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Ay, alguien, que le deprimeas! ¡Ahhh! ¡Gracias! No está comiendo tu mano. Ya estoy comiendo suyo. Tienes cuatro. ¿Para entrar en tortillas? Uh-huh. Ah, será muy bueno. Espérame. Yo te lo voy a llevar. ¿Puedes poner con? Con el lado. ¿Puedes poner con el lado? ¿Puedes poner con el lado? No. ¿Puedes poner? Oye. Pero, ¿tú no puedes? ¿Te puedes llevar la tarda pero te vas a estar aquí? porque de ahí se acaba la policía hay que leer la internet bueno, estoy grabando y cuando ya también debe grabar cuando ya termine de grabar, lo quito y de ahí no puedo subirlo porque estoy en la calle y estoy aquí, lo puedo subir bueno, vamos a salir vamos a salir a la tienda me voy a cambiar estén nada chicos, vamos a salir vamos a salir en una tienda tengo mamá pero me recogerán mi cándica ¿está aquí? ¿está aquí? ¿está aquí? ¿está aquí? ¿está aquí? ¿está aquí? ¡Suscríbete al canal!